Culpable de todos los cargos. Ese fue el veredicto de un jurado en Nueva York contra Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tony Hernández fue hallado culpable de narcotráfico y porta ilegal de armas y podría cumplir una sentencia de entre 10 años y cadena perpetua. El juicio salpicó al presidente a quien los fiscales acusaron de recibir dinero del narcotráfico para financiar su campaña y que a cambio ofrecía protección a los narcotraficantes. Entonces el veredicto de hoy sacude a Honduras y la justicia estadounidense espera que sacuda también a los narcotraficantes a quienes envían un mensaje contundente. Que Estados Unidos no tolerará a ningún individuo u organización que busque enriquecerse por medio de la violencia y la corrupción y que ningún criminal, sin importar su estatus social, está exento de rendir cuentas a la justicia. La justicia fue lo que dijo la gente de la DEA encargada del caso, Wendy Wilcock. María Santana nos cuenta más de este juicio desde Nueva York. Unas ocho horas de deliberaciones, eso fue lo que le tomó a un jurado en una corte federal de Nueva York declarar culpable a Tony Hernández de todos los cargos en su contra. Hernández, el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estaba acusado de conspirar para transportar drogas a los Estados Unidos, suporte ilegal de armas, conspiración para usar armas de fuego y de dar declaraciones falsas a las autoridades. Hernández estuvo estoico durante el anuncio de este veredicto, él se había declarado inocente de todos los cargos y hablamos con uno de sus abogados, con Mike Tean, que dicen que no están de acuerdo con esto y que van a apelar esta decisión. Los testigos mintieron y mintieron y mintieron. Es increíble, ellos son el peor del peor. En mi opinión, en nuestra opinión, Antonio Hernández es inocente. Justo después de haberse anunciado este veredicto, un grupo de hondureños que vive aquí en el área metropolitana de Nueva York celebró esta decisión. Llegaron acá con gritos de fuera jo, fuera jo, dicen que están cansados de la corrupción que existe en Honduras y piden la renuncia del presidente. Esto que está pasando hoy día va a marcar una historia, un antes y un después en la historia de nuestro país, Honduras, que tanto hemos pedido justicia. La verdad, tantos años sumidos en el narcotráfico, en la delincuencia, en la criminalidad, pues eso era lo que esperábamos. El presidente Hernández ha negado enfáticamente todas estas acusaciones, pero su hermano hoy se encuentra convicto de delitos por narcotráfico. El juez fijó sentencia en este caso para el 17 de enero. Hernández enfrenta una pena de 10 años a vida en la cárcel, pero sus abogados le dicen que piensan apelar esta decisión. María Santana, CNN, Nueva York. Y bien, en todo esto hablamos con uno de los protagonistas. Uno de los primeros en señalar a Juan Antonio Hernández como presunto involucrado en narcotráfico es el excapitán del ejército hondureño Santos Rodríguez Orellana, quien fue suspendido de las Fuerzas Armadas tras haber estado involucrado en la incautación de un helicóptero vinculado con Tony Hernández hace cinco años. Le doy la bienvenida a Conclusiones por la vía telefónica. Excapitán, gracias por estar con nosotros. Para empezar, quiero preguntarle cuál fue su reacción al enterarse de que Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, ha sido encontrado culpable. Pero supongo que no es una sorpresa para usted. Bienvenido, lo escucho. Buenas noches. Sí, para mí no fue una sorpresa escuchar que el hermano del presidente haya sido condenado, que haya trabajado en información para poder llevar a cabo este tipo de operaciones en lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Lamentablemente, en el 2014, cuando comenzamos esta desajada ligada al narcotráfico y ligada al hermano del presidente, al ministro de Defensa de esa época y al jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, pues no nos quedaba ninguna otra opción a quién podíamos reportar, a quién podíamos acudir, si estaban involucradas todas estas personalidades, estos funcionarios de nuestro país. Bueno, nos tomamos el riesgo de informar y días después fuimos separados de la institución por percibir informaciones en el caso del hermano del presidente que hoy ha sido condenado en Estados Unidos. Excapitán, a medida de que usted conversa con nosotros por la vía telefónica, estamos recibiendo imágenes desde Tegucigalpa, capital, donde usted se encuentra, de movilizaciones, hay barricadas, hay incendios. Entiendo que usted ha sido testigo de lo que se está generando a esta hora en Tegucigalpa. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en Tegucigalpa? Bueno, andamos aquí en la calle, yo creo que es parte de nosotros, como hondureños, de poder salir a la calle y expresarnos, no hay ninguna otra solución en este país. No existe una fiscalía, no existe una fuerza de armadas, el trabajo de cada uno de los clientes fueron secuestrados por el narcotráfico de nuestro país, secuestrados por la política, por el presidente de la República y todos los entes, todos los gabinetes de gobierno y no hay ninguna respuesta. Yo creo que la única solución que nos ha quedado es salir a las calles para pedir la renuncia del presidente de la República o sacarlo. Yo creo que no hay ninguna otra cosa en este país, que este pueblo hondureño pide que es la salida del presidente, Juan Orlando Hernández Alvarado, porque, bueno, a lo que ha causado, a lo que ha sido mencionado, una parte del Distrito Sur de Nueva York, donde se ha mencionado cien veces por las personas que fueron interrogadas en este juicio. Yo creo que es lamentable lo que ha sucedido. Bueno, en eso estamos. Yo creo que la única forma es que los hondureños nos unamos para poder salvar y recuperar este país. ¿Hay violencia, Capitán Rodríguez Orellana? Hasta donde usted ha visto, la gente se está manifestando en forma pacífica. Mire, hay una represión de los entes de seguridad del gobierno. Parece que hemos perdido la comunicación. El gobierno, policía y Fuerzas Armadas, hay represión en varios sectores. Lastimosamente, pues, no han entendido que lo que se está haciendo es para salvar la credibilidad de este pueblo, pero, como le repito ahí, en todas las ciudades, en todos los municipios, en departamentos del país, yo creo que la policía y los entes de seguridad nunca van a cumplir o van a dar avance a cada una de las manifestaciones que se han ejecutado en el país. Parece que hemos perdido la comunicación con el Capitán Rodríguez Orellana, quien nos acompañaba desde Tegucigalpa, capital. Por supuesto, estamos viendo estas imágenes que nos llegan inmediatamente desde Tegucigalpa. Hemos visto cómo la gente ha salido a las calles, empieza a manifestar. Y, bueno, una situación hasta ahora, por lo visto, controlada, no caótica, pero ya veía usted en estas imágenes los incendios y cómo se están congregando. Son imágenes, repito, que nos acaban de llegar aquí a nuestra redacción y que se las estamos mostrando de la misma forma que nos llegan a nosotros. Decidimos hablar con el excapitán, Santos Rodríguez Orellana, porque fue la primera persona que se encargó de denunciar, precisamente, que había algún tipo de nexo con el narcotráfico del hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y, bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos transmitido a través de esta cadena lo que ha pasado. Gracias, gracias al Capitán por haber estado con nosotros. Nos acompañaba en vivo por la vía telefónica desde la capital de Honduras, desde Tegucigalpa, donde nos llegan estas imágenes a esta hora. Gracias.